¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Espero que les estén gustando las partidas de rifles de ráfagas que estoy haciendo. La verdad es que estoy progresando un poco. Quería decirles que mañana sábado va a haber a las 5 de la tarde ahora Argentina va a haber un directo donde posiblemente estén algunos amigos o estuvimos jugando solos o sufriendo con el equipo bueno lo que sea disfruten con el vídeo muchachos y sin más preámbulos nos vemos mañana a las 5 hasta otra ¡Suscríbete! 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 Ahí va uno ¡Ey, utiliza! ¡Me dieron maldición! ¡Este noquito cayó! ¡Este noquito cayó! ¡Este noquito cayó! ¡Este noquito cayó! ¡Ey, utiliza! ¡Este noquito cayó! ¡Este noquito cayó! ¡Este noquito cayó! ¡Diablos, me dieron! ¡Diablos, me dieron! ¡Ahí va uno! ¡Respira, yo me encargo! ¡Con cuidado, mi muciérnaga! ¡Diablos, amigo, no puedo seguir así! ¡Cúbreme! ¡Muy bien, amigo, estoy listo! ¡No! ¡Muy bien, amigo, estoy listo! ¡El maldito cayó! ¡Muy bien, amigo, estoy listo! ¡Con cuidado, amigo, tu muciérnaga! ¡No! ¡No! ¡Ah, está muerto! ¡Hey, un turista! ¡Un uniformado muerto! ¡Ese está bien muerto! ¡Dios, estoy herido! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí va uno! ¡Eh, un turista! ¡Ese está bien muerto! ¡Un uniformado! ¡Estoy ciego, maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son solo unos pocos! ¡Eliminémoslos! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Sí, un uniformado menos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Listo, vamos! ¡Sí, seguro que no regresarán! ¡Nos hicieron que los golpe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!